¿Llamaste? ¿Qué dices, Castiel? ¿Te unes a mí? ¿Te unes a mí? Es extraño. Extraño que un simple tubo les haga el trabajo de ángeles, cuando nosotros se supone que somos agentes del destino. Alistair era mucho más poderoso de lo que pensamos. No. Ningún demonio puede escapar a esa trampa. La hice yo mismo. Somos amigos desde hace tiempo, Uriel. Hemos peleado juntos. Servido juntos, lejos de casa. Nos conocemos. Desde siempre. Somos hermanos, Uriel. Dame ese respeto y dime la verdad. La verdad es que lo único que puede matar a un ángel... ...es otro ángel. Tú. Eso me temo. Tú rompiste esta trampa. Soltaste a Alistair con Dean. Alistair nunca debió ser tomado vivo. No era conveniente, Castiel. Sí, yo abrí el agua un poco. Alistair debió matar a Dean y escapado, y tú debiste seguir buscando a los demonios. Por los homicidios de los nuestros. No homicidios, Castiel. No. Mi trabajo es la conversación. ¿Cuánto hemos esperado aquí? ¿Cuánto hemos jugado este juego? Con reglas que no tienen sentido. Es el mundo de nuestro padre. ¡Nuestro padre! Él dejó de ser eso, si es que lo fue en el momento en que los creó a ellos, la humanidad. Sus favoritos. Sus asquerosas y horribles larvas. ¿Estás tratando de convertirme? Quiero que te unas a mí. Eso quiero contigo. Tendríamos el poder para... ¿Qué? ...regresar a nuestro hermano. ¿Lucifer? Si lo recuerdas. ¿Cuán fuerte era? ¿Cuán hermoso? Y él no apoyaba a la humanidad. Fue castigado por defendernos. Si tú quieres creer en algo, Castiel, cree en él. Lucifer no es Dios. Dios no es Dios tampoco. No le interesa lo que hagamos. Yo soy prueba de eso. Por esto. ¿Qué ibas a hacer, Uriel? ¿Ibas a matar a toda la guarnición? Solo a los que dijeran que no. Otros están conmigo, Castiel. Por favor, hermano, no te pongas a mí. Ayúdame. Ayúdame a correr la voz. Ayúdame a traer el apocalipsis. Lo único que hay que hacer... ...es perder el miedo.